En el marco de la puerta, ve pasar los hombres a lo lejos, fumando busca entre la gente un rostro que nadie ha visto. Cuando está sola, llora de rodillas a puerta cerrada. Hace tres días entré a su casa y no he notado mi cuerpo que se da entre las sábanas.